Bueno, ya estamos en la parte final de ampliación de noticias. Está en nuestros estudios el doctor Percy Luis Minaya León, director regional de salud de Loreto. Hay en estos momentos una huelga de médicos en Iquitos. Se ha suspendido además, y esto es algo realmente muy grave para mí, para todos nosotros, el servicio de hemodiálisis en el hospital regional. Doctor, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jaime. Bueno, ¿se justifica esta huelga? ¿Tiene asidero? Tiene una raíz importante en la forma como es que se han venido sosteniendo los servicios del hospital de apoyo Iquitos y el hospital regional. ¿A qué se refiere específicamente? Normalmente el financiamiento para el pago de los médicos venía de los fondos CANON. Nosotros recibíamos en promedio 9 millones de soles mensuales por CANON en los años anteriores. En la última década eso se ha reducido progresivamente hasta llegar a ser en este momento cerca de 900 mil soles por mes. Esta situación que maneja el gobierno regional supone el financiamiento para 22 ejecutoras de sectores distintos. Entre ellos se contaba en el hospital regional Iquitos. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha generado una deuda donde los médicos están impagos aproximadamente por cuatro meses, una deuda que entre los dos hospitales significan dos millones y medio de soles y una proyección de requerimiento de aproximadamente dos millones adicionales. ¿De cuántos médicos estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 42 médicos, pero hay que recordar, no solamente son los médicos, son los equipos de enfermeras, de técnicos, personal asistencial en general. ¿Cuál es el punto crítico? La necesidad que nosotros podamos estabilizar el sector requiere ahora del apoyo del nivel central. El gobierno regional, la Dirección Regional de Salud han venido haciendo su tarea en términos de hacer ajustes, de racionalización de recursos humanos, de certificación de algunos procesos que teníamos pendientes, priorización de recursos. Hemos generado recursos y hemos pagado una parte, pero hay una parte importante que permanece sin pago durante varios meses en este momento. ¿Dónde encontrar un punto medio? Porque se entiende perfectamente las demandas de los médicos. O sea, cualquiera en su sano juicio lo entendería. Pero hay que balancear o hacer un contrapeso. Esta semana nada más, en el noticiero, en la rotativa del aire de la noche, hemos dado cuenta del caso de una niña de cuatro años, a la cual no le podían atender en el hospital regional el caso de neumonía. Porque no podían y tenían que trasladarla a Lima. La niña por poco y se muere. Han tenido que traerla, hemos tenido que intervenir nosotros como medio de comunicación, mediar allí, porque a la niña y al padre prácticamente le decían, lo siento, señor, no hay equipo, no hay nada, se encogen de hombros y la cosa queda allí. Entonces, entendemos las demandas. Obviamente que sí, pero este caso que le pongo, por ejemplo, a uno lo indigna. ¿Dónde encontrar el punto? Nos conmueve a todos, pero hay que recordar aquí que Loreto es una de las regiones que ha tenido la menor inversión en equipamiento y en sustento de recursos humanos. Para tenerlo claro, nosotros somos la tercera parte del país en términos de ascensión geográfica. Tenemos dos habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos cerca de 600 kilómetros de carretera construido y 1.400 kilómetros de río. Cada año realizamos cerca de mil referencias que nos cuestan cerca de un millón de dólares porque no tenemos médicos en el interior del país. En todo Loreto hay 523 médicos, 120 especialistas. Y de estos, el recurso que puede permitir pagar no existe. Literalmente lo pagamos de los programas presupuestales y de los fondos de cano, que se han reducido sustantivamente. Entonces, se ha generado una situación crítica que requiere que transformemos la forma de financiamiento y mejoremos, por supuesto, la capacidad de los hospitales. Porque lo que dice Jaime es cierto. No tenemos capacidad de respuesta en la magnitud que necesitamos en hospitales como estos, en una región que es tan distante pero tan compleja a su vez. Decía Jaime que tenemos mil referencias por año, que vienen 300 días por vía aérea. Eso nos significa casi el costo de lo que nosotros podríamos pagar sin médicos en los costos que tenemos en estos momentos. Doctor, ¿cuántos pacientes se han perjudicado por el tema de la suspensión del servicio de hemodiálisis? Nosotros tenemos la capacidad de atención de 72 pacientes por turno. Son 96 pacientes que se ponen en riesgo cuando se paralizan los servicios de este tipo. Muy bien. Ha quedado clara entonces, en medio de toda esta controversia, la situación en Loreto, complicado, porque tratábamos de entrecruzar no solamente las demandas de los médicos, repito, razonables, innecesarias, sino también eso que la gente siente como ausencia, ¿no? O por lo menos es un golpe también tener, padecer una salud pública con todas estas carencias. Muchas gracias al doctor Pérez Luis Minaya, director regional de salud de Loreto. Cerramos, muchas gracias. Cerramos a esta hora, tenemos un reporte con nuestro reportero Mariano Calvera desde Miraflores. Un accidente, los primeros datos que tenemos es que se habría producido con un scooter. Mariano, con el detalle, cuéntanos. ¿Cómo estás, Jaime? Carlos, directo en directo. El día de ayer, aproximadamente a las 8 y 45 de la mañana, Milber y Yaconza, de 26 años, iban en uno de estos scooters circulando por las calles de Miraflores, exactamente en el cruce de Manuel Bonilla con Larco, cuando, de acuerdo a la versión del taxista, este conductor tenía una pasajera, abre la puerta del taxi intempestivamente y el chico que iba en el scooter se estrella contra el vehículo, él se encuentra en este momento en una clínica en San Borja con una severa lesión en el maxilar, no se puede escuchar su versión todavía porque este jovencito no puede hablar, tiene solo 26 años, estamos aquí con su hermana Cindy y Yaconza, porque como ustedes comprenderán, las cuentas en la clínica suben y suben y parece que el SOAT, el seguro de este conductor, no cubre este tipo de accidentes o le están diciendo a la familia que primero ellos paguen todo lo que tienen que pagar, son cerca de 40 mil soles y luego ellos se harán cargo, pero ustedes no tienen ese dinero en este momento, señora. Claro, no contamos con ese dinero, pero tenemos acá el SOAT, que es del AFOCAT Premium y me dicen que tengo que gastar, que aportar ahorita para poder yo, mi hermano puede asegurarse, lo único que yo quiero que el seguro y el transportista, que el taxista que hizo este accidente, a mi hermano le cubra, porque él es un estudiante, él es contador de la Universidad Villarreal. ¿Cómo se llama el conductor de este taxi? El conductor se llama Carlos Alberto Quezaya Alocía. ¿Qué le ha dicho él? ¿Se ha comunicado con ustedes para, no sé, tratar de llegar a algún acuerdo, o quizás apoyarlos en algo? No, con él no hemos llegado a un acuerdo, todo le echa la culpa a mi hermano, que él se ha cruzado, que él le echa la culpa, se aprovecha porque él está inconsciente ahorita en la cama. No puede hablar. No puede hablar para nada, y yo nomás solamente la única que estoy corriendo en la comisaría, estoy yendo a buscar los videos para que mi hermano pueda atenderse. Correcto. Y ahorita mi mamá está sacándose, hipotecando su casa para pagar a la clínica, el préstamo. Correcto, muchísimas gracias a la señora Cindy Yaconza, ha pedido que está haciendo otra vez el rotafondo llegar a un acuerdo con este chofer para cubrir con los gastos médicos que tienen que cubrir la familia. Son cerca de 40 mil soles que en este momento están debiendo ya. Compañeros, con ustedes. Terrible, gracias Mariano. Todavía no hay una legislación muy clara con los escutas. Efectivamente, es un caso recién. Es la primera vez que escucho yo un accidente así. Así es, recién, porque San Isidro está estableciendo algunas multas, es decir, recién se está generando un marco legal, y claro, uno todavía no está claro por dónde van los scooters, por la vereda, por la pista, por dónde van. Bueno, yo veo que van... Van y van. Pista y vereda. Claro. Recordemos el caso de un scooter, así empezó todo, así nos dimos cuenta, volteamos y habían scooters. Cuando pasó por la vereda un muchacho, la señora salía de su edificio, de su departamento, la paré acá, justamente en San Isidro, la paré acá, no veía nada y ¡pum! se encontraron. Entonces, todavía las cosas con los scooters, que son una alternativa frente a la jungla, que es el tráfico en Lima, pero no hay legislación. Claro. Hay que normarse eso. Hay que establecerse vías seguras, como se establecieron las ciclovías, por ejemplo, en su momento, pero ¿qué pasa con los scooters? Claro, pero ya entraron al mercado, ya entraron y no hay una reglamentación. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el señor Edmet Trujillo de vuelta en la cartera, pues debería ponerle ya rápidamente cuchillo a la materia y poner el cuchillo a la carne. Muy bien, muy bien. Aquí terminamos, Carlos. Así es. Muchas gracias, amigos, por su compañía. Viene Enfoque de los Sábados con Fernando Carvalho, todo el panorama en proyección, básicamente, a las elecciones complementarias del 2020. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.